Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice y grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda y fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza en toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor La distancia económica Valeria Valeria es una muchacha regalona Caprichosa Pertenece a un mundo Del cual le sería muy difícil alejarse En cambio su hijo Está muy lejos De lograr lo que Lo que en Valeria es corriente Es común Y está al alcance de sus manos Ah, sí, comprendo, señor Pero dígame una cosa Si usted piensa así ¿Por qué no se ha opuesto A la relación de la Valeria con mi hijo? ¿Por qué no le ha impedido Que su hija siga frecuentando al Checho? Bueno De esto es justamente Lo que vengo a hablar con usted Su hijo, el Checho, como lo llama Se ha presentado en mi casa Con un nombre falso ¿Qué está diciendo, señor? Se ha presentado con el nombre De Claudio Castañeda El hijo de mi ex compañero de colegio Pedro Castañeda ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando, señor? Creo que me ha escuchado bien Amigo Carrasco Pero dice usted Que Checho fue a su casa Usando el nombre de Claudio El hijo del doctor Castañeda Pero dígame ¿Quién fue que lo llevó a su casa? Esto es lo más grave para mí Mi hija Valeria lo llevó a la casa Y junto con Sergio Se han puesto de acuerdo Y él ha fingido ser Claudio Castañeda Qué historia más tonta ¿No? Yo diría que es una historia bien urdida Pero que deja Una cosa claramente establecida Es la distancia que existe entre ambos Son un mundo diferente Son... No son el uno para el otro ¿No me encuentro a esta razón? Sí, creo que sí, señor Pero nunca creí que mi hijo Fuera tan estúpido No Yo no lo creo así Un muchacho que está interesado en una niña Haría cualquier cosa Pero dígame, señor ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué ha venido a hablar conmigo? Bueno He venido a pedirle ayuda Para que esta historia se termine La madre de Valeria se ha enterado De este acontecimiento Un tanto desagradable Y no tiene la misma paciencia que yo Que por lo demás No pienso asumir ninguna actitud violenta ¿Ah, sí? Bueno, y... ¿De qué modo quiere que yo le ayude? Porque yo no sé ¿Qué considera usted una actitud violenta? Porque yo creo que lo más simple Es que usted le prohíba definitivamente A su hija Que vuelva a ver al Checho Y asunto terminado No es tan simple pedirle a una niña Que abandone sus planes Cuando ella está empeñada en eso Pero dígame ¿Usted quiere que yo le impida al Checho Que vuelva a ver a Valeria? ¿Sabe qué más, amigo Garrido? Esta conversación es de vieja, ¿verdad? No se trata de prohibir nada Amigo Carrasco Se trata de que usted me ayude Alejando a Sergio De Valeria Mandándolo a estudiar a algún lugar Donde él no la pueda ver Que yo... Que yo envíe al Checho lejos Se trata de algo especial Que él lo tome como... Como una beca Yo me comprometo, señor Carrasco A financiarle los estudios El vestuario La comida Etcétera Todo lo que sea posible Para que él no la vuelva a ver Ah, ya O sea que usted le compra al Checho El corte de la relación con la Valeria ¿Ah? No es necesario emplear esos términos Pero es una gran posibilidad para él Que lo tome como una beca Una beca para estudiar lejos Lo más lejos posible de ella Y yo que había creído Que las becas se las conseguían los muchachos Logrando cosas Esforzándose Pero ¿sabe una cosa, amigo Guerrido? Yo habría sido un hombre feliz Si alguien hubiera venido a ofrecerle una beca a mi hijo Por su capacidad y por su talento Pero no para que salga arrancando como un cobarde Bueno, pero no... Sí, es muy feo lo que hizo el Checho Al ir a su casa Inventándose otro nombre Pero mucho más feo sería que... Que yo aceptara lo que usted viene a proponer aquí Escúcheme, Carrasco Ya no tengo nada más que escuchar, señor Yo voy a hablar con el Checho Para que termine con... Con su hija Voy a tratar de aconsejarlo Si es que de algo pueden servir los consejos de un padre Desde luego, Virgo de Rafa Bueno, y ahora váyase, pues amigo Guerrido Porque es tarde, yo tengo hambre Aquí están todas las nuevas indicaciones, señorita Julia Sí, doctora ¿Puedo ir a comer y vuelvo enseguida? Sí, vaya Carmencita ¿Se fue a su casa? Sí Pero estará aquí mañana a las ocho Tuve que obligarla a irse Pobrecita Ha estado quedándose junto al niño todas estas noches Y eso no debe ser De ahora en adelante Yo me quedaré todo el tiempo No Tampoco eso debe ser Está la señorita Julia La auxiliar para atender a Felipe durante la noche Bueno, ella no tendrá los mismos conocimientos que Carmencita Pero a veces la experiencia puede suplir a los conocimientos No No es que dude de la experiencia de la señorita Julia, doctora No No Bueno Entonces, apenas ella vuelva de comer Usted se va a ir a acostar No No me pida eso, doctora Pero si no se lo pido, Elisa Se lo exijo Usted tiene que descansar Bueno, yo ahora me voy a retirar Pero queda aquí el doctor Ahumada Que es el médico de turno Y por lo demás El niño está muy tranquilo Sí, doctora No se preocupe Mamita ¿Estás ahí? Sí, mi amor Aquí A tu lado ¿Cuánto rato dormí? Un poco más de una hora Yo no quiero que me dejes dormir, mamá Ay, Felipe Tienes que luchar contra esa obsesión de no querer dormir El sueño te hace bien Te descansa Te hace recuperar energías No, mamá Ya no es tiempo de recuperar las energías Ya se fueron Ay, hijo No digas eso, por favor Mamá ¿Ya nació el nuevo hijito de Elisita? Debe estar por nacer en estos días Pero habrían telefoneado si hubiera nacido Hace tiempo que no le escribo a la niña Para no contarle De que yo estoy mal, ¿verdad? Ay En su estado Es mejor no preocuparla Más adelante tendrás que ir A ver Y conocer a su nuevo abogu Más adelante, sí Cuando tú te mejores Dejarán El negocio a cargo De la señorita Hortensia Y podrán ir los dos a los Estados Unidos Les hará muy bien Estar con Elisita Y conocer a los niños Hijo Te estás cansando No hables más Se te cierran los ojos Son esos calmantes, mamá Pero no seas porfiado Duerme un ratito, Felipe Pero no me dejes dormir Más de una hora, mamá Bueno Pero prométemelo No más de una hora Te lo prometo Mi amor Bueno, ya son las viejas Yo creo que mejor es que ustedes se vayan a acostar Yo espero el checho Por favor, Juan No te pongas muy violento con él Sí, violento no, mijita Pero el niño necesita que le digan las cosas claras Mira, yo estoy segura que el niño se ha visto envuelto en un enredo que armó la famosa Valeria Esa No me consta eso, papá Ven, negro, ven Estoy de acuerdo, mijita Estoy de acuerdo Pero lo que pasa es que el niño no puede dejarse enredar más Mira, antes fueron las malas compañías El canalla ese del nano Pizarro Y resulta que ahora Porque por primera vez Se entusiasma con alguien Resulta que ahora es ella que lo enreda No, pues Si esto no puede seguir Si no es un niño chico, no una guagua Oye, déjenme hacerla con él, ¿eh? Hola Hola, buenas noches Hola, mijito ¿Cómo estás? Bien ¿Ya comieron? Sí En la cocina que tenemos un poquito listo patichas Yo voy a acostar, ¿ah? Yo también Buenas noches Buenas noches Chao, buenas noches ¿Ya comiste, papá? Sí, pues No tengo sueño Quiero conversar contigo antes de ir a acostarme ¿Pasa algo? ¿Por qué? ¿Tienes miedo que haya pasado algo extraño, algo nuevo? No Lo noto raro No, hombre Si no soy yo el raro Es tu propia conciencia la que está empezando a dar saltos Oye, y te estás empezando a enfermar de miedo nuevo ¿Qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué te conozco? Porque soy tu padre No, Checho ¿Cuándo vas a tener confianza en mí? ¿Qué le contaron ahora? Tu nueva gracia Esa de ir a meterte a la casa de los Garrido Usando el nombre de Claudio El hijo del doctor Castañeda Mira, papá Yo te juro que no quería una cosa así, ¿eh? Pero la mamá de la Valeria cuando la pilló conmigo Ella no supo quién pensar Sí, 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 ya sé Si tu madre tiene razón Fue ella la que te enredó Pero sabía una cosa, Checho Yo creo que un hombre No puede dejarse enredar las intrigas de una mujer Sí, sí tiene razón, papá Y sé que yo le tendría que haber contado todo Pero no me atrevía Doña Rogelia le vino con el cuento, ¿verdad? Ah, Doña Rogelia Que no veo a esa señora hace bastante tiempo Aquí estuvo el generoso y elegante amigo Garrido Sí, el padre de tu Valeria Traía un negocio harto bueno para ti Con la condición de que te mandara a cambiar lejos ¿Y usted qué hizo? Tranquilízate, hombre Si las ganas de escuartizar a alguien Las estoy juntando Para cuando me encuentre con el nano Pizarro Bueno Rechacé el ofrecimiento del caballero Checho Yo quiero hablar contigo Lo escucho Mira, Checho Yo creo que Si una muchacha Necesita ocultar el nombre Del muchacho del cual está enamorada No usando el nombre propio de él Y si el muchacho acepta ser recibido En la casa De esa chiquilla Ocultando su propio nombre Sin saber quién es Checho Yo creo que esa pareja Es un engaño De principio a fin Y Dios nos libre, Checho De que eso llegue a algo más serio O ni qué quiere que haga Si no te importa la chiquilla Olvídala Pero si te importa, Checho Lucha por ella Pero en cualquiera de los dos casos Yo te exijo Que vayas a la casa de los guerridos Y le pidas perdón por lo que has hecho No me pidas eso, papá No lo puedo hacer Si yo te voy a acompañar, hombre Bueno, pero Pero ahora no Te veo un plazo Sí, hombre Tómate todos los días que tú quieras Pero quiero que te acuerdes de una cosa Recuerda que yo siempre voy a estar a tu lado, hijo ¿De acuerdo? De acuerdo Adelante Buenos días, Ambrosio Gracias, Sergio ¿Qué pasa? Estalló la bomba El papá de Valeria fue a conversar con mi papá ¿Y qué pretendía? Que dejara a Valeria, por supuesto Y para eso ofreció mandarme hasta fuera de Chile Supongo que su papá lo echó de la casa Estuvo a punto ¿Y qué va a hacer? ¿Va a terminar con Valeria? Contesta, Sergio ¿Vas a terminar conmigo? Creo que es lo mejor para todos, Valeria Pero no lo vas a hacer Ustedes Todo no es limpio y claro ¿Cuándo entonces, Valeria? ¿Es verdad que quieres terminar conmigo? Es lo mejor para los dos, Valeria Yo no lo creo así Y voy a hacer algo para que no suceda Perdón, Don Ambrosio por haber venido a molestar ¿Qué dijo? ¿Que va a hacer algo para que usted no la deje? ¿Tiene idea de lo que pretende esta niña, Sergio? No Pero creo que cuando ella se propone algo No hay límite Qué malo Esa es una falta elemental de respeto por todos Y por todo también, Sergio ¿Por qué no va a comer esta noche a mi casa Y allá seguimos conversando? A mi papá le gustaría estar con usted Está bien, Sergio Allá estaría a las ocho ¿Ya? Gracias Nos vemos Hasta luego Hola, Alejandra Hola, Alejandra ¿No se puede entrar a ver a Felipe? No, está adentro tu papá y la doctora Volveré más tarde, entonces Claudio Sí Hace tres días que estoy esperando que me llames Sí, lo sé Pero no he estado en condiciones de hacerlo, Alejandra ¿Y por qué? He tenido muchos problemas No es fácil crecer de repente De la noche a la mañana me he encontrado Con responsabilidades que debo enfrentar Y si a todo eso le agregas esto O mejor dicho, a esto le agregas todo lo demás No hay tiempo para polulear Yo no te pido eso, Claudio ¿Y qué me pides entonces? Que no te olvides de que existo Y que te quiero Nunca lo he olvidado Entonces está todo bien No, Alejandra Nada está bien Yo estoy esperando que sobrevenga El dolor más grande de mi vida Y tú estás dependiendo de ese dolor Pero es que tú piensas que Felipe se... Sí Lo sé Y sé que va a ser terrible Pero tengo que resistirlo Igual como resistí saber la verdad ante mis padres Pobrecito No me compadezcas No me quejo Es mi parte de sufrimiento Y supongo que también tendré mi parte de felicidad Lo que no es justo Es que tú dependas de ese sufrimiento ¿Pero por qué no es justo si yo te amo, Claudio? Porque nadie debe depender de circunstancias ajenas a uno, Alejandra Ya sean alegrías o dolores No, te equivocas La gente enamorada siempre, de alguna manera Depende de la persona a la que ama, Claudio Yo estaba preocupada por tus problemas Mucho antes de que tú te fijaras en mí Mucho antes de escribirte esa carta Pero nunca te sentiste presionado por eso, ¿verdad? No Nunca Nunca Mira Es que lo que tú llamas circunstancias ajenas Pasan a ser propias cuando uno se enamora Y se comparte la alegría y el dolor Sin que eso signifique Ninguna obligación O responsabilidad para la otra persona ¿Me entiendes? ¿Quieres decir Que en cierto modo yo no estoy abusando de ti Al dejarte que sigas pensando en mis problemas Sentada al lado del teléfono Y sufriendo porque yo sufro? No, Claudio No es amoso Es tu manera de recibir mi amor Y eso es lo importante Lo injusto Sería que no lo recibieras ¿Por qué no esperamos salir de aquí? Que usted termine para seguir conversando Ay, Rogelia Si esto no le hace mal a nadie Esto es como estar en el purgatorio No, además de lo que tenemos que conversar Es muy corto y preciso Mire, si esto es como estar a mitad de camino Para el infierno, señor Ritita Deje de fantasía, Rogelia Y vamos a lo nuestro ¿Estás segura de no defraudarme? ¿Pero cómo la voy a defraudar, señor Ritita? Por Dios Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea Con tal de ayudarla Está bien La mujer esa ¿Cómo se llama? Rosa Rosa Cárcamo Y la rosa esa Supongo que fue una madre, ¿no? Ay, buenísima Pues era Ritita Lo que se ha sacrificado Por su familia Mire, sin ir más lejos Cuando Don Juan estuvo A punto que le remataran la tornería Mire, ya se pasaba las noches en vela Pegada a la máquina de coser Y jamás, nunca Pero jamás, de lo jamás Faltó un pan que llevarse a la boca En esa casa Eso sí que Ay, mal ingenio ¿Para qué se lo voy a negar? Y Y de repente Voy Estirada Que no la soportaba nadie Lo de mal género Estirada y lo de menos, ¿no? Sé que le interesa realmente El porvenir de sus hijos Pero Y especialmente el de su hijo Claro que le interesa Pues mi señora linda Claro que le interesa Bueno Entonces la tarea suya Es convencerla de que De que trate que ese maestro Carrasco Ese no Acepte Lo que Carlos Alberto le ofreció Ay, usted dice Señora Ritita Que Don Carlos Alberto Le ofreció a pagarle estudios Estudios Dinero Ropa Alimentación Todo cuanto ese niñito necesite Y en el lugar Que lo precise Con tal de que deje en paz a Valeria Y se vaya lejos No dirán que no es generoso Nuestra parte, ¿no? Ay, pero no se van a hallar En otra Por ser Ritita Por Dios Y no me va a decir Que Don Juan Se metió a ti eso Y rechazó una oferta Tan estupenda como esa Lo que demuestra Que le interesa muy poco El bienestar de sus hijos Y es muy poco inteligente Porque En lugar de esta actitud Ondadosa y generosa Nosotros podríamos Perfectamente tomar otra Sí Claro Yo pienso que ustedes Podían meter presa Muchacho tonto Usted lo ha dicho Y eso es lo que tiene Que tratar de hacer entender A su vecina Rosa Sí Trataré de verla Lo más pronto posible Pues señor Ritita ¿Y por qué no hoy mismo? Ay, es que sabe Tengo que encontrarla sola Señor Ritita Porque sin el marido Ni los niños Ni una cliente Y yo le voy a decir Que eso no es fácil Eso es problema suyo Pues Rogelia Arrégleselas como pueda Yo confío en usted Y en su total discreción Y ahora pásenme la bata Y salga de aquí Pues mujer salga Ay, señora Ritita ¿Sabe? Le voy a dejar preparado Un postre exquisito Para que lo tenga listo Para la hora de comida Ahí está bien Pero pásenme la bata Mujer Salga ¡Sabe raro! Tengo listo Voy volando ¡Sabe raro! ¡Sabe raro! Pase Gracias Dura Bruno Pase, pase, pase Adelante Lo estábamos esperando Buenas, acérdate ¿Y cómo? Bien, pues lo más bien ¿Y ese arrocito? Está en la cocina preparando un pescadito al horno Como sabe que usted solamente come mariscos y verduras Me imagino lo rico que va a estar ese pescadito ¿Y el Sergio salió? Sí, lo mandé a comprar lo día, pero vuelve inmediatamente Oiga, ¿sabe qué más? Yo estoy aquí Porque cuando supe que el Checho lo había invitado a comer Yo cerré la tornería y me vine para acá a atender el amigo Bueno, pues mi hijita no sea tan descariñada Si lo haría un poquito de hino que el amigo Ya, pues sí, hay que matar el pescado por anticipado, ¿sabes? ¿Le gustan las pichonguitas? Usted tiene algunas verduritas Bueno, salud Por el gusto de tenernos en la casa Salud, salud por todos los habitantes de esta casa Hola, Sergio Bueno, pero se llegó ahora, ¿sí? No, no, no A las ocho en punto, como habían dicho, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué traes esa cara? ¿Algún nuevo problema? Oiga, ¿por qué se sabe que el niñito anda metido en cada lío? ¿Ah? Estoy al tanto, pero también sé que Sergio habrá tomado sus decisiones ya ¿Por qué te pasa, muchacho? Cuenta No pasa nada, papá, no me pasa nada ¿Por qué te traigo? Ya, no cuenta Es que vi el lado de Pizarro de nuevo ¿Dónde? Estoy entrando en los fites ¿Pas qué le decís esas cosas, mi papá? ¿No sabés que se descomponen? Ah, no se preocupe tanto, mijita Si ya no es nada Bueno, ya, pues Sí, va a ser un rayito Salud Salud Pero vamos despacito, mire Que no estoy acostumbrado a beber Anda, se me olvidó comprar cigarrillos ¿Si quieres oír yo, papá? No Tú quédate aquí para atender a la visita, hombre Yo voy a ir al negocio de la esquina Pero vuelvo inmediatamente, ¿eh? Pero, papá ¿Yo puedo ir a comprarle también? No, mijita ¿Cómo va a ir a usted si ya está oscuro ya? No me gusta que ande metiera en esos boliches Anda, acá, borracho, suelto Llegan a hacer nata en la calle Bueno Quédese aquí en su casa ¿Ah? Y atienda asesoros si no lo atiendan Adelante Oye, pero... Ay, ¿cómo está don Ambrocio? Mira, Rosio Qué poco de verlo Estoy contento de verlo Y yo estoy ahí haciéndole un pescadito Que sé que le va a gustar Y yo esperando saborearlo ¿Y Juan? Fue a comprar cigarrillo en la esquina Pero a mí no me gusta nadita esta salida, mamá ¿Y por qué? Porque al Checho se le ocurrió decirle Que se acababa de encontrar con el Nalo Pizarro en los billares Y allá partió mi papá Conociendo cómo es mi papá ¿Para qué preguntar, hijo? ¿Tú tenés miedo que haya ido para allá? Sí Pero, Llenita, si él prometió que... No, mamá Él prometió no ir más a la casa de doña Rogelia Pero los billares es harto distinto, ¿no? Beberas, tenés razón, ¿ah? Oye, Chechito ¿Por qué no vas a vernos de tu padre? Sí, Chechito, anda Yo, yo la acompaño No, 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 Ambrocio Usted no se moleste, por favor Es que yo tengo miedo de que Juan se meta en un lío Bueno, por lo mismo, señora Rosita Ya vamos, niño Ay, por Dios, Llenita No le vaya a pasar algo a don Ambrosio Según mamás, mi papá se agarra con el Nalo Y don Ambrosio se mete y yo creo que lo mata, mamá Virgen Santísima, Santarrita de casa Hola, Jessica ¿Cómo estás, Juan? Oye, ¿has visto al Nalo por aquí? Sí, arriba está En Villar está Oye, ¿por qué no le decís que un amigo lo busca? Ya Pero no le diga que soy yo, ¿ah? No, de acuerdo Le tengo que preparar una sorpresa Ya, de acuerdo ¡Nano! 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 ¡No me chuta el carajo! ¡Nano! 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 ¡Qué valiente Juan Carrasco! ¡Qué valiente, graciaos! ¡Hay alguien afuera, no! ¡Vamos afuera! ¡Vamosofuera! ¡Ay, alineado, hijo! ¡Ay, alineado, hijo! ¡Mano! ¡Papá! ¡No se metan! ¡Cuidado, Anambrose! ¡Cuidado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Egraciado! ¡Egraciado! ¡Yo me voy! ¡Cobardio! ¡Cobardio, vuélvanos! ¡Vuelvan, cobardio! ¡Farro! Techo. Sí, el hombre. ¿Anda a llamar a la policía? Sí. Dios santo, Genita. ¿Por qué no vuelven? Hace tanto rato que se fueron. Yo estoy segura que mi papá está en los billares, mamá. ¿Y si el nano andalmado? No sé, pues mamá, mi papá se sabe defender de un cortapluma también, pues. Sí, pues, eso es lo peligroso, pues. Tú sabes que Juan nos retrocede ante los peligros, ¿no? Y el nano es capaz de todo, pues. Bueno, pero al Chicho se le habrá ocurrido iroscar a la policía, pues. Si tonto no es. ¿Y si no lo ha hecho? ¿Le tiene tanto miedo ese tipo? Oye, Genita. ¿Y si fuéramos nosotros a ver qué pasa? Ay, mamá, usted está loca. ¿Cómo se le ocurre que vamos a ir a buscar a mi papá? Si nos ve, ya se cae muerto. Ya siente seo. Pero ¿cómo nos vamos a quedar aquí como un par de inútiles brazos sobre brazos, pues, Genita? Mamita, mire, cálmese, tómese un poquito de vida ya. Yo creo que mi papá a lo mejor ni siquiera ha ido a los villares. Puede que esté en el negocio y la esquina conversando con don Ambrosio, pues, mamá. ¿Para qué tratamos de engañarnos, Genita? Tú misma me acabas de decir recién que estás segura que Juan fue a los villares. Ay, bueno, mamá, pero yo no soy adivina, así que me puedo haber equivocado, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que más me preocupa? ¿Qué? Don Ambrosio. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá es grande y forzudo y se puede defender, pues. Pero si don Ambrosio se mete... Ay, no sé, me da tanto susto. ¿Y qué le va a pasar a don Ambrosio? ¿No sabe ir a meter a una pelea, pues? Bueno, yo creo que se puede meter, ¿ah? ¿Don Ambrosio? Ay, Genita, pero si don Ambrosio apenas pesa 60 kilos. Sí, mamá, pero don Ambrosio es tan buena persona que yo estoy segura que es capaz de dar la vida por mi papá. Ay, por Dios santo, Genita. Si eso ha pasado... Ay, mi amor, ¿qué era el pobrecito, pues? Ay, me hace tardita, por Dios. Ya, mamita, ya, 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 ya. Vamos. Oiga, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. No, 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 no. ¿El señor Carrasco? Gracias. Señor Meneses. Gracias. Han hecho ustedes una labor muy efectiva. Pero también debería llevarlos arrestados a ustedes. Bueno, ¿por qué, señor inspector? ¿Por armar escándalo? Bueno, señora. Desde mañana este será su nuevo hogar. Así es que tome posesión de él y vaya a la cocina y me prepara una rica comida. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que no sea que yo vaya a la cocina. No. Sino que tú te vas a casar exclusivamente conmigo porque yo sé cocinar muy bien, te gusta lo que hago y porque ya no está la Teresa. No, 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 no. A mí me gusta todo lo que usted hace, señora. Pedro, ¿verdad que nos vamos a casar mañana? Por supuesto que sí. Tengo todo arreglado en el registro civil. Hasta hablé con Ignacio Martínez para que sea nuestro testigo. Todo eso hiciste. Claro que sí. Y por favor, no me vayas a pedir mañana que postreguemos el matrimonio porque tú tienes una clienta esperándote en la peluquería. No. La peluquería se cerró el sábado. Hoy día en la mañana entregué la casa a un corredor de propiedades. Queda solamente liquidar las cosas de la peluquería, pero me dijeron que ellos mismos se van a encargar. Bueno, ¿y por qué me hiciste esa pregunta entonces? No sé. Porque... Porque todavía no me convenzo. ¿Por qué? Porque tú y yo formamos una pareja. Porque hay personas con las cuales se cree jugar al amor, se cree que hay momentos que son verdaderos y se está solo en el mundo, encerrado en uno mismo. O porque hay personas con las cuales se puede formar realmente una unidad. ¿Una unidad? Sí. Tienes razón. Entre nosotros jamás habrá mundos apartes. Sí. Y ningún secreto. Porque todas las cosas, todo, lo bueno y lo malo, lo vamos a compartir. Y por eso, porque somos una pareja, nos vamos a casar mañana mismo. Sí, Pedro. ¿Has pensado quién va a ser el otro testigo? No. Decídelo tú. Bueno, yo había pensado en tu amiga, Helga Krauss. Bien, sí me gustaría, pero yo había pensado también que tú tenías una amiga, un amigo. No, no, no. Basta ya de amigo tuyo, amigo mío. Ahora somos una pareja. Y yo no conozco a Helga, pero la siento mi amiga. ¿Tú crees que tendrá problemas? Sí. ¿Problemas de tipo profesional? Sí. El caso de Felipe. Pero a nosotros ya nada nos puede detener, Elena. Ni siquiera el, el, el problema enorme que afecta a mi hija. Tu hija. Tus hijos. Mi hijo. Nuestros hijos, Elena. Y juntos, tú y yo, muy unidos, solucionaremos todos los problemas. Sí, mi amor. Por nosotros. Por nosotros. Y por mañana. Por un mañana que dure cien años. Por el mañana que dure cien años. me duele el estómago. Ay, mamita, de puro nervio. ¿Por qué no se queda tranquila? Pero que no vamos a hacer si Juan y don Ambrosio y el niño no vuelve, pues. ¿Pues quién no va a volver Rosas? Ay, mamita. Gracias a Dios, Juan. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Qué estás vivo, mi amor? Vivito goleando, mi hijita. ¿Qué? Ay, mamita, chichito. Oye, cuenten, pues cuenten qué les pasó. Mira, entre mi papá y don Ambrosio hicieron polvo al nano pizarro y a dos igualitos. Ay, creo. Es increíble, Rosa. Pero entre los delincuentes hay gente que tiene altura y clase. Sí, claro. Pero lo que era esto, oye, ¡puros patoteros! Mira, reconozco que si no fuera aquí por Ambrosio aquí presente, yo no estaría contando el cuento. ¿Por don Ambrosio? ¿Pero qué hizo usted, alma bendita? ¿Qué hizo, mamá? Pero si yo le dije que entre él y mi papá hicieron polvo al nano de pizarro. Pero ¿cómo? Pues ¿cómo? ¿Me cuento don Ambrosio? Con estas manos que me dio diófos, niñita. No, parece que está medio curado todo. No, 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 no me voy a ofender aquí. Oye, en vez de hacer tantas preguntas y tantas cuestiones, ¿por qué no te traen algo de comer? La verdad es que estamos hartos machucados, ¿eh? Para ser sinceros. Y el cabro este, y el chicho, oye, tiene las patas de hinchar tanto correr a la policía. Oye, si, en realidad, yo lo único que hice fue ir a avisarle a la policía, pero mi papá y don Ambrosio están para que le levanten una estatua. Claro, una estatua, le van a levantar uno aquí muerta de susto, agarrarlos a palos, eso es lo que vieron a hacer. Ya, bueno, no se nos quede tanto, mi hijita. Bueno, ¿vas a traer comida o no? Y yo estoy soñando con ese pescadito que ojalá no se le haya quemado en el horno por doña Porciera. Ya abrí el negocio, don Felipe. Como son recién las nueve y hay poca clientela, dejé a Miguelito en la caja. Está bien, señorita Hortensia. ¿La señora Elisa ya se fue para la clínica? Se quedó toda la noche allá. Ay, pobre señora. Se va a enfermar si se pasa todas las noches sin dormir. ¿Y qué hacer? Peor es que esté aquí buscando entre todas las cosas, los libros, entre los juguetes del niño, deslizándose por la casa como un fantasma. Mire, don Felipe, yo soy muy ignorante y me falta mucha inteligencia. Pero pienso que lo que la señora Elisa y usted están haciendo no es bueno, no es sano. Usted haría algo bueno y sano si estaría ocupando nuestro lugar. Bueno, Felipe, yo sé que su hijo está grave, sí, está grave, pero ustedes no deben abandonarse y... Yo ya sé, ya tengo muy claro lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer? A Elisa y a mí no nos interesa la vida si Felipe... No diga eso, hombre, por Dios, no digas esas verbalidades. Nadie es dueño de su vida, nadie. ¿Y qué hacer cuando las cosas giran en torno a un eje y ese eje se derrumba? Felipe es el eje que durante 18 años ha mantenido nuestro mundo, nuestra existencia. ¿No lo comprende? No, don Felipe, no lo comprendo. Lo comprendería si la señora Elisa y usted hubieran sido un matrimonio infeliz, si hubieran tenido problemas graves. Yo entiendo que a un hijo se le puede adorar, pero no hay que aferrarse a él como una tabla de salvación. Es muy fácil hablar de algo sobre lo que no se tiene ninguna experiencia. Usted nunca ha tenido hijos, señorita Hortencia. No. No los he tenido. En cambio, ustedes han tenido dos. ¿Por qué la niña no es lo mismo que el niño? Elisita tiene su esposo, su hogar, sus hijos, un mundo aparte del nuestro. Bueno, pero eso no siempre fue así. Ella antes de casarse, antes de que se fuera del lado de ustedes, ¿era también el eje de su mundo? Bueno, a Elisa la hemos querido como padres normales, como pareja joven. En cambio, a Felipe, a Felipe lo amamos como abuelos. Quizá usted tenga razón al afirmar que no estamos haciendo cosas buenas y sanas, pero que yo, yo ya no puedo cambiar. ¿Va a ir al almacén, don Felipe? No, señorita, usted dice no. No puedo soportar que la gente me mire con ojos de interrogación. ¿Interrogación? Sí. Me miran como preguntando ¿todavía vive su hijo? Esas son ideas suyas, don Felipe. No, no voy a ir al negocio. Vaya usted nomás y disponga usted a su manera. Está bien, don Felipe. Este hombre está mal, muy mal. Iré a la caja del negocio donde guarda el revólver. En este estado es capaz de cometer cualquier locura. Se van las niñerías nos llega la juventud las ansias de ser mejores de responder. De pronto todo es futuro y las manos quieren nacer. Nos llegan las inquietudes las ganas de amanecer y el alma nos dice grita escoge tu vocación nos llena la sonrisa nos busca la ternura y frente a cada duda y fe comienzan los amores y regalamos flores un beso es todo el corazón canto de esperanza en toda nuestra vida comienza a dar nuestra razón siempre hay que ser mejor y dar el corazón y sembrar en la tierra amor con la tierra luna y tingüe la tierra que sea y tingüe la tierra la tierra que sea y tingüe la tierra Gracias por ver el video